Hola que tal amigos, aquí estamos en Cesar Jim, hoy vamos a compartirles los mejores físico-culturistas de la historia. Cuando digo los mejores, son los que han ganado más Mister Olimpia. Y vamos a empezar aquí de menos a más. Empezamos con Frank Zayn, físico-culturista estadounidense nacido el 28 de julio de 1942. Este culturista mide un metro con 75 centímetros y un peso corporal en competición de solamente 84 kilogramos. Este culturista se enfocaba mucho, se enfocaba más en la simetría y en la estética, en la definición más que en el volumen. Utilizando una técnica que se llama tensión dinámica y con esa técnica le ayudó a ganar tres Mister Olimpia. Continuamos con Sergio Oliva. Este físico-culturista nació en Pilar de Río, Cuba, el 4 de junio de 1941. Con una estatura de un metro con 78 y que fue ganador de tres Mister Olimpia en 1967-1968-1969. Este culturista era más conocido como el mito, porque era una persona que comía demasiadas calorías. Se podía tomar hasta una Coca-Cola y un pan, algo así. Y entrenando y siempre se veía rayado. Aquí Sergio Oliva murió el 12 de noviembre de 2012. Dejando como legado a su hijo Sergio Oliva Jr. Continuamos con Big Rami. Big Rami nació en Egipto. Fisico-culturista con un peso corporal de 136 kilogramos. Y con una estatura de un metro con 80 centímetros. Ganador de dos Mister Olimpia en el 2020, en el 2021 y en el 2017 fue subcampeón de la Olimpia detrás de Phil Hill. Por su gran trayectoria y gran tamaño muchas veces se veía desproporcionado. Por eso no siguió ganando los Mister Olimpia por su gran tamaño. Y pues le faltaba un poco más de definición en estos últimos años. Y ya anunció su retiro. Continuamos con Jake Kutler. Fisico-culturista estadounidense. Nacido el 3 de agosto de 1973. Con un peso corporal de 124 kilogramos. Y una estatura de un metro con 73 centímetros. Fue ganador de cuatro Mister Olimpia. En el 2006, en el 2007, en el 2009 y en el 2010. Hay que tener en cuenta que Jake Kutler derrotó a Ronnie Coleman. Ya cuando Ronnie Coleman ya estaba en decadencia de forma. Continuamos con Dorian. Fisico-culturista inglés. Nacido el 19 de abril de 1962. Con una estatura de un metro con 79 centímetros. Y un peso corporal. En competición de 118 hasta 120 kilogramos. En fase de volumen alcanzaba a pesar hasta 138 kilogramos. Ganador de seis Mister Olimpia. Desde el 1992 hasta 1997. Continuamos con Phil Heath. Fisico-culturista estadounidense. Nació el 18 de diciembre de 1979. Este fue siete veces Mister Olimpia. Desde el 2011 hasta el 2017. Fue el sucesor de Ronnie Coleman. Y con un metro de 75 centímetros de estatura. Y con un peso corporal en competición de 109 kilogramos. Y en fase de volumen alcanzaba a pesar hasta 120 kilogramos. Continuamos con Arnold Schwarzenegger. El roble austriaco fue siete veces Mister Olimpia. Con una estatura de un metro con 88 centímetros. Y un peso corporal de 120 kilogramos en competición. Alcanzó a ganar fama mundial. Cuando como ícono del cine a partir de los años 80. También participó en la política. Y alcanzó a ser gobernador de California, Estados Unidos. Continuamos con Lee Haney. Lee Haney es un físico-culturista. De pronto desconocido para mucho. Pero este es de los mejores físico-culturistas de la historia. Lee Haney nació en Estados Unidos. Y ganó ocho veces el Mister Olimpia. Es conocido porque es el que empezó con este récord. Que venció a Arnold Schwarzenegger. Y fue alcanzado años más tarde por el gran Ronnie Coleman. Lee Haney. Y continuamos con el gran Ronnie Coleman. Físico-culturista estadounidense. Nacido el 13 de mayo de 1964. Este culturista está considerado como el mejor culturista de la historia. Por toda su trayectoria. Por todo el peso que movía. Por todos los entrenamientos que eran motivadores para todas las personas. Y por todo lo que le pasó en su vida. Este culturista tuvo que ser el repartidor de pizza. Fue policía. Y estudió finanzas para costearse la carrera de físico-culturista. Que es muy costosa. Fue ganador de Mister Olimpia desde 1998 hasta 2005. Ocho veces Mister Olimpia. Ronnie Coleman. El rey del físico-culturismo.